y escuche cuánto jairo tomá tomá el luleo mano no puedo respirar tomá el luleo no estoy cuchando aquí tengo más hay mito ya estuvo ya hay mito ya estuvo ya cuánto hay mito me comí una frota y me comí dos tics me comió preguntarle primero ¿qué comió primero dice? el trópito en la bolsa ahí esta ahí está mito con todo pero no me quedo claro que fue lo primero que comió no si estas ahí decían que quiere mandarle un saludo no se quien que esta con la niña que esta con la niña donales dice donales donales Jaimito, que fue lo primero que comió? Es que no tengo comida Un troqui, un troqui, que bueno Minutero, vamos minutero, con todo Cuántas? Cuántas? Dos Ya terminamos, estoy comiendo yo Y vos chinas? Está comiendo quejadillas Como pues quiero ver, vamos a ver Eso, vamos a ver Ivana Vamos a ver Ivana Ve? Me da pena mira, Ivana Ivana Eva Ni porque habia locutora? No, no le creo que ande con pena Ivana Ivana Aquí estamos bien, aquí el fresco estaba bueno Bien heladito? Bien No, bien, bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo que me va a ver la YN ahí por Ajá Por Youtube? Ya la verga ya viene ya Con todo Y es lo que dice que viene la Un saludo Para ir a subirme a la Chicago Estaban todas ruedas Todas ruedas Pero la pizza estaba buena Está buena la pizza, Ivana Eso es lo bello Bien Con todos Ivana Saludos para todos Saludos para la raza de Youtube Saludos para la raza de Youtube Eso es del Chino TV En Chino TV En Chino TV En cada video En cada video Que bueno mi amor Que bueno mi amor Que decines? Cuantos trigli? Escuche No, no, no Trigli son muy bien Está mucho Está mucho Está mucho Ahí traen los panes Bueno Ahí viene Ahí viene Pan con ajo Bueno Metan Metan Más Es que? Es que? Es que? Es que? Es que? Pan con ajo Está bueno? De lo mejor Cuantos trigli Vos? Estamos a dieta A dieta? A dieta Mira escucha Una mordita Es pan Como es? Como es? Es crujiente Con todo Con todas Ahí está Ya lo aburrimos De comer frijoles Como los hondureños Ya lo comprimos Cero, cero Cero frijoles En bala Frijoles licuados Fritos No, no Te ayuda Estamos Estamos en modo hondureño Mira la raqueta Ay que caliente Con una cita Con una cita de cero Amito Anda llenito Ya ando lleno ya Hasta mañana A amanecer el domingo Con todo Con todo Quieres ver las carrozas Eso me llega Hermito Vamos a ir a ver las carrozas también Vamos a ir a ver las carrozas Seguro Manafeli Cuántas Manafeli Cuatro 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 rondas de pizza Venga Ayuda Con todos Saludos Camila Saludos Eso A todos A todos A todos Todavía no, todavía no ha ido a Estados Unidos. Pastoreando aquí nomás, robándole a la gente aquí en El Salvador. Mapándole a los demonios. Mapándole a los demonios a esta gente. Pervertida. Por ahí estaba viendo unos comentarios yo, mano, de que estaba en los Estados Unidos. Creo que la gente está equivocada. La gente está equivocada porque como uno al tiempo se baña, piensan mal que... Que está en la burra. Una burra que hemos venido aquí a la ciudad. Un poco de tipo, con todo, con la familia. Lala. Tiene plantilla. Ahí tiene. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Va a coger peinado. Ahí está. Está con todo, hermano Zuni. Saludando ahí a toda la telundencia del Chino TV. Ahí que siempre está pendiente de YouTube. Que se suscriban. Suscríbanse. Esta pena comienza. Va a ser una oración poderosa para eso, hermano. A todito. A todito. Que se suscriban. Mira, hermano Zuni. Los contaron que lo vieron allá en el cuente del EMPA. Estuve dejando ahí, me entrevistaron unos chamacos que estaban ahí. La máquina. Pero, todo bien, todo bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. El postre que viene ahí, hermano. Yo, a ver, que eres volado. No, hombre, ¿qué? Ahí está. El postre, el postre. Es el postre que está haciendo daño, hermano Zuni. No, 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 no. El postre, el postre. Ya le damos 30 dólares. ¿Qué? Hay que lavar platos. Esto es lo más duro que lo pudo ver a la lado. Papá, 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 papá. ¿Estás pidiendo los cabachos? ¿Estás pidiendo los cabachos para ir a lavar los platos? Esto estuvo bueno. con cuantos con cuantos cuentos tenemos mire mano el leyo y la duplica jajaja 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 o sea que haya mucha gente malísimo toda la gente vino para el carnaval 010 hoy no hubo nada en el aire jajaja 010 mamá no jajajajaj yo no puedo ayudar hoy tal vez alguien me anima a lo que va a ver ahí a poner la cuenta jajaja jajajaja simuladamente solicitó una ayudita jajajaja jajajajajaja jajajajajaj aquí sale pues que hay mano 51,68 hay alguien que se anima ahí para venir a pagar después jajajajajajaja no haberleido mal a manos dun absolute en estos días, las ferias los ha dejado pelados, hermano. Ay, hombre. Dame, es de sano, entretenimiento. Andamos en familia en este momento. Hemos venido, pues, este, al último día aquí, pues, del gran carnavalón, aquí en San Miguel. Andamos viendo, pues, aquí cómo está el ambiente. Y, por supuesto, pasamos aquí, pues, disfrutando de una rica pizza en familia. Este, andamos en familia, anda mi mamá, anda mis hermanas, mi hermano, amigos, cercanos, este, y, pues, pasándola súper bien. Anda mi hija también, que es Camila. Sé que muchos conocen a Camila, la han visto bastante ahí en, en, en Chirilagua TV. Así llaman, Chirilagua TV. Ella sale bastante en esos videos, pero aquí también la voy a incorporar en mis videos. Ya, pues, otra casualidad más que se está dando. Como les estaba diciendo, mi canal no se trata de, 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 de un grupo así, ¿me entiendes? Como los otros, los otros canales de YouTube. Se trata más de, de, de eventos que se realizan en la sociedad de la ciudad de Chirilagua. Pero, 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 mira a ver. ¿Cómo es, mano? Hombre, prevenido, donde, por dos. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, esto, pero, está bueno. ay hombre, estuvo Félix? ya estuvo, ya estuvo Félix mire, dejó solo ahí el mercado no, no, es que le dieron permiso de venir ahora anda, anda le dieron la noche, debe salir un rato ay hombre le va a Firulay cuidándolo más bueno, como les estaba diciendo otra oportunidad más de poder grabar un video así de esta manera ya lo voy a esperar allá afuera ¿a dónde? para el servicio va pa yo me voy huyendo no, para el servicio va no, hombre a lavar vamos cuches a hacer limpieza el cuches del barrio El Calvario gran chero de nosotros y hombre con todo está bueno, está bueno, está bueno bueno pues seguiremos tomando más videos más adelante para todos ustedes saludos